Al que está sentado en el trono, al que es digno de alabar Al que en sí tiene toda gloria y rodeado está en majestad A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda potestad y majestad A Él, toda gloria, honra y honor A su voz tiembla toda la tierra y su mano cubre el universo Y rodeado está de serafines que claman santos, santos, santos A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda potestad y majestad A Él, toda gloria, honra y honor A Él, quien soy yo para ver al Señor Si de labios impuro soy Sin embargo, Él me eligió para disfrutar de su presencia A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda potestad y majestad A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda gloria, honra y honor